Nunca intento conseguir lo que ha sido. ¿Qué pasó? ¿Como es? Esperaba que no haya sentido. Que pues era su gran higiene. ¿Como desea ver si eres un higiene? Espero que no sea demasiado pronto. Simplemente quería agradecerte en persona todos los maravillosos artefactos y minerales que has descubierto. Es mucho trabajo para una sola persona. De hecho, acabo de recibir una carta de la oficina de la Secretaría Regional de Arcefato. Tendremos el honor de recibir el prestigioso premio Pala de Oro por nuestras valiosas contribuciones al campo. Y todo gracias a ti. Bueno, te dejo seguir trabajando. Venga, con tus muertos. Espero que me des algo. ¡Oh! ¡Oh! Me ha escuchado y salo a la puerta. Es una antigua llave que ha estado guardada en la Cámara del Museo por lo menos cien años. Está un poco oxidada, pero sigue siendo preciosa. O precisa, no sé qué decir. Vale. Nos llevamos una llave oxidada. Notas secretas, ¿no? Y nos faltan muchos minerales. No hay muchas cosas. ¿O es lo que estamos haciendo? ¿Es lo que hay que hacer? Vale. Aquí está. Está oxidada. Vale. ¿Cuántos putos plenes voy a usar? No. Vale. Salta. Falta. subir minería y combate así que sabéis que va a tocar subir minería y combate por cierto yo no sé en el resto de españa o del mundo católico pero bueno cristiano porque estados unidos muy católicos no es que sea y alemania casi que tampoco cuando han encendido las luces de navidad en vuestra ciudad en la mía lo hicieron ayer 23 de noviembre o sea del 23 de noviembre al 6 de enero balancearlo un poquito vale hay más de un mes hay más de un puro mes a ver y eso lo vamos adelantando me voy a encargar de los campos en esta ocasión no y aquí tenemos algo más que recoger que no sé qué es café vamos a echarle agua al perro que se muere vale vamos a llenar todo de esta estupenda manera y vamos a proceder a vaciar un poquito el inventario vale vamos a soltar esto y esto habría que meterlo aquí no sé por qué no se ha metido solo ¿cuánto tenemos? 200 vale sí 200 hay pico está perfecto aquí hay que hacerlo por fe vale meteme estos tres de trigo aquí por favor gracias dame esto ven por aquí y dame también esto baja por aquí no hice la valla no hice la valla tengo que hacerla pero dame primero esta no es es que la cabra no te distingue el tío dame esto perfecto mucha gracia vale 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 la cabra que da es esta es chupendo quítate vale vale ha caído un rayo aquí no pasa nada lo llevamos hecho esto y esto vale perfecto dame esto sé que aquí hay otro perfecto tres cuatro para dentro tiki los cuatro que metió por los cuatro que saca increíble y vamos a subir por aquí pim pam una dos tres cuatro cinco seis siete ocho eso y tapo sherry sherry no me toco la polla sherry dámelo huevo no te comas huevo hay que hacer un puño de mayonesera pero un puño un puño gordo charlou buenas tardes tío qué tal cuéntame cómo va tu día tu vida tus cosas cuéntame hola perrete a ver dame esto eeeh toma y toma vamos a dejar los juegos aquí temporalmente perfecto vamos a dejar esto aquí temporalmente también perfecto el arándano es para colección no es para ninguna misión ¿verdad? o es también de calidad no es solo para esto vale pesera no tablón de anuncio me hacen falta los arándanos aquí no me hacen falta tres manzanas vale me hacen falta tres manzanas y me estoy acordando de que aquí están los melocotones nada que de esos naranjas dos naranjitas el manzano creo que es este que está creciendo ahora ¿puedo hacer? ay no no lo sé bueno vamos a esperar y ya está eeeh merendando un poquito nice 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 nada mal vamos a vender todo menos joder perfecto la pluma de pato la pluma de pato la vamos a guardar la pluma de pato la vamos a guardar porque ahora mismo no le vamos a dar uso dame todos los putos huevos de pato gracias aquí hay huevos también no no me lo llevé en un momento perfecto tened en cuenta que todos los huevos los meto aquí diría que estos cofres ya los puedo sacar de aquí este y el de las vacas porque como la leche y todo eso me lo estoy llevando yo directamente ya tal eh a ver siento que me falta hacer algo y es meter esto aquí vender esto bueno guardar esto también ahí guardar esto y esto poder con el perro tirar esto meter esto quítate de en medio gracias he visto algo que me ha llamado la atención esto que hace aquí este tomate ¿qué cojones hace aquí este tomate? ¿era por algunas recetas? ¿pero pinta, no? madre vamos a llenar la recatera ya que estamos vamos a dejar la leche aquí ¿dónde puedo dejar yo la lag? ahí mismo ¿piedra? no tengo más piedra jugada Vale, pues vamos a llevar primero que nada el arándano a la colección y completamos ya el penúltimo apartado de verano, uno de verano del alacena. Y ahora tenemos un corte de melones de calidad dorada. 5 calabazas de calidad dorada y 5 azorcas de maíz de calidad dorada. ¿Cómo me acuerdo? No me pregunté. Esto va para acá. Me llevo la recompensa. Y aquí, melón, calabaza y maíz. No creo que la polla, tío. Un puto expensor de mierda. Un puto expensor de mierda me manda a ti, en serio. No creo que la polla, tío. Me ha desmotivado eso. Me ha desmotivado. Vamos a mejorar la papelera. Vamos a ir con el herrero. Porque el hacha está bien, el pico está bien. La azada no nos hace falta otra. La guadaña no nos hace falta otra. La espada, bueno, no nos puede hacer ninguna espada. Pero si nos puede mejorar la papelera. La basura. De bullshit basura. Ahí es lo que vamos a hacer. A ver. Un, dos, tres, cuatro, cinco. Porque ya tenemos la de cobre. Lo demás solo es dinero. Un, dos. Un, dos. Perfecto. Spanish vacation. Bueno, déjame. abayestbamos los restos uno. Pues aquí. Rab bloqueo. Vamos a ir rápido al herrero para que nos mejore eso. Y vamos a ir al desierto A ver si me da tiempo Porque van a dar a las 5 Y creo que entre las 5 y las 6 Ya no se puede viajar No de ida pero si de vuelta Vamos a ir rapidito Que no perdamos mucho tiempo Y yo creo que Es que en verdad Cómo tan relativo es Llegar a la planta 25 Del desierto Mejorar herramientas Pico de... Me tientas, me tientas Pero quiero eso Me tientas pero quiero eso Muchas gracias Y ahora con todo el inventario Sudándome absolutamente Vamos a pasar a comprar comida Y vamos al desierto Vamos a ir a comprar comida aquí En el salón fruta estelar Dame comida Suficiente 50 ensaladas Y he gastado 10.000 pavos No más He gastado mucho más Perdón Objetivo desierto Objetivo desierto Vale Vamos a ver si conseguimos Bueno, es que ya no me da para Comprar el... Nada, vámonos La espada tiene algún efecto Daño crítico Defensa Y daño Ya está Hay que comprar ticket Sí, vámonos 10.000 pavos Luego, vamos a encontrar Qué A ver hasta qué piso Logramos llegar Mira, esto me llama la atención ¿Esto qué es? Piridio, estupendo Tú no mueres, vale Es el enigigante, genial No veo nada particularmente Interesante aquí, la verdad Quitando los minerales Y que este bicho es Muy por culero Toma ahí Pa que vuelva Viva Viva Ahora busca la escalera Porque aquí no hay un seaport Madre mía Es que mientras busco la escalera y todo No me vengas jodiendo en el inline No me vengas jodiendo en el inline No me vengas jodiendo en el inline No me vengas jodiendo No me vengas jodiendo No me vengas jodiendo en el inline 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 ¿Por qué no me has그라�cado? Si no hay. ¿Por qué? Estéis malo. ¿Por qué? ¿Me sabe que estoy preparando la página? No hay cuestión que terminar. ¿Por qué? No hay de control. Choos. No puedo caer. ... ¿¡sí! ... ... Allí no tengo que dejar ... ... ... ... No tengo problema. Ese es un problema. Voy a hacernos detenidos para que change la TAMAN. Vamos al gotear de un corte en marcha... Vamos mejorando un poco. Si quieres ver la TAMAN, no te importa. Vamos a tomar un corte en marcha. ¿Quién te ha pasado para venir? A ver, vas a llegar atrás. ¿Qué? ¡Sí! ¡Ajá! ¡Como que el ingote de Iridia se lleva por toda la cara, hermano! ¡Es que al 25 no llegamos ni de coña! Yo lo digo ya. Yo al 25 no llego ni de coña. Es que nunca voy a llegar. A ti te iba a matar antes de que llegue el dragón de los huevos. Adiós, me dio. Adiós, me dio otra vez. Adiós, me volvió a dar. Me llama la atención esto verde. Déjame en paz. Vale, que no me da igual. Tremenda mierda. ¿Se va a morir? Gracias, gracias. Muchas gracias. Sí, sí, sí. Todo lo que tú quieras. Lo queréis que aparezca, compadre. Dígase. Vale. Vamos a comir una escaladita. Lo que más mejor es tener que buscar la escalera, porque es donde pierdo energía y tiempo. Es donde pierdo mucha energía y mucho tiempo. Y es lo que más me jode. Si no fuese porque tengo que buscar la puta escalera. Si solo fuese matar enemigos, te digo, mira. Todavía. Pero es que buscar la escalera me toca los huevos muchísimo, tío. Demasiado, diría yo. No, no, no. Sí. Y aquí por a ver, no hay ni enemigos. Con que la magia de matar a un enemigo que me da la escalera, aquí nos olvidamos. ¿Sí? ¿Qué hora es? 5 y 20 Bueno, no está mal A ver, tío Escalera, vale Vamos a intentarlo desde aquí Supongamos que está aquí la escalera, tío Me ahorro combate y mucha distancia Vamos a buscar para lootear un poquillo más Y nos vamos a pirar Automáticamente ¿Podemos lootear algo? ¿Podemos lootear algo? Hola, buscar a Obi-Wan Eso vamos a lootear Vale, pues no hay nada que lootear Pues vamos a buscar la escalera Aunque sea Vale, muchas gracias Es que la pena es que aquí no hay punto de control, tío Es el mayor problema Y al no haber punto de control Empiezas de cero siempre Vale Vale, tú sigues pillando Vale Tú sigues pillando Y yo sigo sin tener la escalera de primeras Aquí todo el mundo se jode Madre mía ¿Qué pasa, tío? No hay nada Aquí que yo Que tú digas Mira ¿Qué pasa? Es que no hay un carajo bien gordo Opa 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 Escalera Pero así Dedícate tú ahora A buscar hasta las 25 O sea Nos cubrimos de todo De este no Vale Cuidadito con los golpes Cuidadito con los golpes Cuidadito con los putos golpes Vámonos ya Nos va a dar tiempo de mucho más Hemos llegado a las 6 Y yo creo que mucho Sí Hay muchas cosas Que me he horado hoy A ver Y la tienda que tenía Antes de que den las 12 Por favor Totem de teletransporte Bueno, no está mal eso Ni Nido de mariposas Decoración Anda, hombre Y la peña que consigue Absurdamente Tantas omni-geonas ¿Qué hace con su vida? ¿Qué hace con su vida La gente que tiene Tantas jodidas omni-geonas? Me pregunto yo Yo al mando Lo voy a mandar a volar Oye, nunca guardé Un papel de Kleene En mi mesa ¿En serio me estás diciendo Que nunca he guardado Kleene en mi puta mesa? No, nunca lo he dicho Yo bendito Corre, platano Puto resfriado No, esto no va aquí Esto hay Y dame Y dame esto Y te lo dejo ahí trabajando Y me piro a dormir Y mientras me piro a dormir Voy a buscar más Kleene Es que esto no tiene sentido Veo como un rollo de papel Ahora vengo antes Gracias Y el basilisco que mata Con solo mirar Lo voy a mandar a volar Gracias por ver el video.